Hola, mi nombre es Natalia Berlet y tengo para ti un tip de cómo usar adecuadamente la camisa dependiendo de tu contextura y de tu altura y que no puedes dejar pasar. Si eres un hombre de estatura baja, lo más recomendable para ti es que uses la camisa a nivel de tu pantalón. Así da un efecto de piernas más largas y torso más ancho. Si eres un hombre de estatura alta, lo más recomendable para ti es que uses la camisa por debajo del cinturón de tu pantalón. Así da un efecto más equilibrado entre tus piernas y tu torso. Si eres un hombre delgado, te aconsejo que lleves chemis, ya que esta tela es más gruesa que las demás camisas y tiene que ser a tu medida, eso es indispensable para que dé más volumen a tu cuerpo. Si eres un hombre con unos guillitos de más, te aconsejo que uses camisas sueltas que no exageren tu talla para ti no agregar volumen. Bueno, estos son unos pequeños tips que marcan la diferencia en tu forma de vestir y de cómo llevar adecuadamente las camisas. Me despido de ustedes, un besito. Chao.